¡Vamos a reparar el cuarto básico! Espero que el reparador sea tan bueno como dicen los morts. Sí, yo también lo espero. Sí, yo también lo espero. Fuera de servicio. Quizá ha habido una incursión. Los sitios como este suelen tener que defenderse de los bandidos. O los piratas. Disculpen. ¿Alguien sabe dónde podemos encontrar al reparador? Supongo que son precavidos. No puedo hablar. Tengo que reforzar esto antes del próximo asalto. Si fuese un reparador, ¿dónde estaría? Reparando cosas, me temo. No puedo hablar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Pero no hay forma de llegar hasta allí. Habrá que improvisar. ¡Gracias! ¡Chacarra a la vista! ¡Rail cortado! ¡Aquí viene otro! Es curioso guardar un lanzador en una cosa de fundición. Imagino que tendrá algo que ver con que los hayan retirado del mercado. Hoy algo sobre lesiones de columna. ¡Oh, cielos! ¡Pan comido! ¡Hay una brecha! ¡No dejas de venir! ¡Prepárate a saltar! ¡Oh, cielos! Este sistema de raíles parece sumamente peligroso. ¡Tú agárrate bien! ¡Conduce directamente a las fosas! Lo que me da miedo es acabar metido en una de ellas. ¡Cosar y cantar! ¡Oh, no! ¡Avante toda, robos del mar! ¡Por fin logramos triunfar! ¡Saqueos, asaltos, pillajes y más! ¡El gran robot ya no está! ¡Muchachos, mirad esto! ¡Ya hemos conseguido que sea nuestro! ¡El destino nos ha unido otra vez! ¡Papetite, Ribet! Supongo que le encanta ver cómo te pateo el trasero. ¡Aaah! ¡Yuhu! ¡Amigos piratas! ¡Al ataque! ¡Oh, cielos! ¡Los piratas están buscando chatarra! ¡No se pueden llevar el lanzador! Tal vez nuestra altura es un punto a favor. ¡Buena idea! ¡El escudo está activado! ¿Escudo? Vamos a tener que ponernos... ¡La primera! ¡Gracias! ¡Todos has saqueado! ¡Aferno y destruidas! ¡No me detendrás! ¡Toda aquí! ¡Este hedor me está mal dadrando! ¡Pero un tesoro bestoso! ¡Sigue haciendo un tesoro! ¡No intentes escapar! ¡Esas cuchillas son rojas! ¡Adoro tu estilo, Ribet! ¡No deberías haber visto al reparador! ¡Cuánto poder! ¡Una pena que se averíase! ¿Lo mataste de aburrimiento o qué? Me encantaría atribuirme el mérito, pero no ignora por qué ha dejado de funcionar. No obstante, no lo echaré de menos. ¡Coger todo lo que brille, Titina, te enseñe y resplandezca! ¡Cogando todo! ¡Tengo que intentar otra cosa! ¡Ese será el último! Vamos a bajar el lanzador. ¡Tenemos el lanzador! Ahora solo hay que cruzar ese abismo infestado de piratas y llegar hasta el reparador. ¡No! ¡Mi espalda! Cometes un error interrumpiendo a unos piratas mientras saquean. ¡En fuerte! ¡Estamos cercados! Si Molonov es poco más que chatarra, ¿qué esperan encontrar? ¿Se te ocurre un sitio mejor para enterrar un tesoro que un desguate? ¡La lomba se nos está pasando por aquí! ¡Sin Quartel! ¡Vamos! ¡No te trajes! ¡Denvenen a la sabantica! ¡Qué tenaz! ¡No! ¡Estábamos muy aburridos hasta que ha venido! ¡Así que por animar esto! ¡Ya, ya! ¡Ríe cuando quieras, Pierre! ¡Tengo el objetivo a tiro! ¿Mamas? ¿Cuántos piratas tiene Pierre a su cargo? El reparador nos ayudará a liquidarlos. ¡No! ¡Esto podrás besarnos! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Se te ha ocurrido pensar que tú eres el que se interpone en mi camino? ¡Me temo que soy yo el protagonista de esta historia! ¡Ale, ale, muchachos! ¡Puede evitar más futuras lesiones! ¡Ahora verás! ¡La sabandica lo talo torreza, salvadoras! ¡Lo puedes destruir! ¡Puede evitar más justo aquí! ¡Ahora verás! ¡Ahora verás! ¡Tres un caballo, enemigos! ¡Vamos! ¡Simpiar! ¡Romelas, patatas, ratos en lo haga! ¿Te aburras, River? ¿A lo mejor te interesa cambiar de pareja de baile? ¿Es que vamos a... eh... marinar? ¡Pues claro que no! ¡Ven aquí, femenino! ¡No hay ningún tablón por el que caminar! ¡Yo mismo te daré muerte! ¡No hay ningún tablón por el que caminar! ¡Yo mismo te daré muerte! ¡Esto te pasa por intentar robarnos lo que es nuestro! ¿Lo que es nuestro? ¡No! ¡Vengo allá! ¡Ah! ¡Vamosастos! ¡No vaya! ¡No vaya! ¡No vaya! ¡Buscar al reparador es tontería! ¡Deja que te ahorre la molestia! ¡Ah! ¡Ah! ¡No vas a durar nada! ¡Ven aquí, bendito! ¡Se está cansando! ¡No vas a poder huir de mí! ¡Esto no se va a repetir! ¡Vaya, muchachos! ¡La nave ya no es nuestra! ¡Que quede destruida! ¡Y no será de nadie! ¿Estás segura? ¡Sí! ¡Sugiero abandonar la nave! ¡No es mala idea! ¡Ah! ¡Buen trabajo, tuercas! ¡Uf! ¡No quiero volver a ver a un pirata! Usemos el lanzador para llegar al reparador. ¡Yu-hu! ¡Di que sí! ¡Es el producto estrella del momento! ¡Parece que tienes celdas y raritanio disponibles! ¡Te va a venir de maravilla! ¡No tienes raritanio corazón! ¡No tienes raritanio corazón! ¡No olvides hablarles de mí a todos tus amigos! ¡Parece que no me esperaba para nada que el reparador fuese un robot gigante! ¡No me esperaba para nada que el reparador fuese un robot gigante! ¡Aplausos! ¡Basándome en mi experiencia con robots gigantes, lo dudo! ¡Gracias! 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 Como la última vez. Pero fascinante a todas luces. Vale. A por el reparador. ¡Casi estamos! ¡La limiting está que ir! Dios dice que tiene prisa por arreglar al reparador. Así que le daremos una muerte rápida. ¡Nos los pagarás por hacernos hundir nuestro propio barco! ¡Machacadla! ¡Puedes atacar desde otro ángulo si utilizas esas brechas! ¡Resultar a la base que te cerraría tan fácilmente! ¡Que el ritmo no pare, Pierre! ¡Solo estoy esperando a que bajes y des la cara! ¡Soría que hundiros en las profundidades sería coser y cantar! ¡Arreglar al reparador no servirá! ¿Has dicho algo, Pierre? ¡Tienecado de escutar! ¿Y qué haré yo sin mi peor desendiga? ¡Por fuertes ya lo sabrán! ¡Nadie va a parar! ¡Nadie va a llegar al reparador! ¡Os acabó el saco, muchachos! ¡No encantadora, mochilita insolente y duro en el futuro! ¡Mochilita insolente! ¡Suscríbete! 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 ¡Será un honor acabar contigo! ¡Tu pellejo peludo no molestará más a pie! ¡Vamos a usar tu cola para fregar la cubierta! ¡Pierre me dará un sombrero estupendo por esto! ¡Suscríbete! ¿Has salido bastante? ¡Nunca! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No ando más paténtico! ¡Te has quedado! ¡Sin punición! ¿Y si... el cuarto fásico no se puede recomponer? Pues tendremos un problema. Pero no tiene sentido preocuparse por eso ahora. ¡Ah! ¡Estoy frustrado y motivado a partes iguales! ¡Pitad la bandera y avisad al resto! ¡Hay que impedir que lleguen al reparador! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¿Cómo vamos a reparar al reparador? Supongo que primero habrá que activarlo. ¿Es que lo desconectaron al averiarse? ¡Ah! Debe de ser el botón de encendido del reparador. ¿Hola? ¿Estás... bien? ¡No! ¡Estoy roto! ¡Como lo está todo! ¡Nada puede repararse! ¡Oh, fielos! ¡Nada! ¡Oh, fielos! ¡Al menos se ha ocupado de los piratas! ¡No apartes la vista de los raíles! ¡Está arrasando con todo! ¡Chatarra a la vista! Reparar es una solución temporal y fútil La destrucción es nuestro estado natural ¿Te has convertido en el rompedor? ¡Sea un compañero roto! Debes aceptar tu condición imperfecta ¿Estás hablando de mí? ¿Por su brazo? No le hagas caso, tuercas Si tú estás roto, yo también Y creo que somos estupendos ¿Alguna sugerencia? Porque me está costando pensar en cómo comienzas Intento escapar de un robot gigante omitida Ya estoy en ello ¡Ah! ¡Sarina se está viniendo! ¡Genial! Arreglar es alcanzar la iluminación ¡Pero yo no soy digno! ¡Harelo de su sabiduría! ¿Sabiduría? Hmm... Creo que tengo una idea ¡Soy todo huido! ¡Estoy roto! No puedo reparar Ni ser reparado ¡No te caigas, no te caigas, no te caigas! ¡Oh, cielos! ¡Puede dejar de derrumbarse todo, por favor! ¡Ah! 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 ¡Yo estoy reparado! ¿Qué estás haciendo? Improvisando. Tal vez ahora sea distinto, pero me has ayudado a comprender que sigo siendo Clank. Es un alivio. No sé de qué manera os lo podría compensar. ¿Puedes reparar esto? Gracias. ¿Le habéis dado a este robot gigante el don de la esperanza? Soy yo el que os está muy agradecido. Vamos a la nave, ¿vale? Sí. Espero que a Ratchet le haya ido mejor con lo del nuevo dimensionador. Entonces, ¿no vamos a hablar de cómo me has salvado el cuello? ¿Te he salvado? Pues quítame un segundo. Corazón, mira todo lo que quieras. Esa es de las más populares. ¿Cómo decías? Pues claro. Parece que eres un héroe incluso en mi dimensión. Yo... gracias, Ribet. Gracias por reparar el reparador. Después saldrá la mano. Me he dejado la capacidad. Vale. Vamos a corregir las dimensiones. Vamos a corregir las dimensiones. Vamos a corregir las dimensiones. Vamos a corregir las dimensiones.